Para la music, hey Y como te acompaña con las manos, ahorita el ribesito, baila Baila, va a ser riba, riba, riba 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seguimos levantando las manos bien arriba Seguimos levantando las manos bien arriba Como dice Sigue, 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 sigue Toda la banda está con las manos bien arriba haciendo palmas Y pega y va fuerte Y pega y va fuerte Y como te acompaña con las manos bien arriba, el ribesito, baila Baila, va a ser riba, riba, riba 1, 2, 3, y que suene DJ Y ahora a ver, vamos Todos los pibes con las palmas se rían Todos los pibes con las palmas se rían Sigue, 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 sigue Es la Julia pa'l bailador Julia pa'l bailador DJ Gonzalo Pachico La línea del mix DJ Acer Acerra Pero Fly F loca C Foda El B